Hola, muy buenas a todos, soy Nefer y hoy os traigo un vídeo en el cual volvemos a lo que es la rotación porque está bien hablar delimitado porque tenemos la copa, pero no hay que olvidar que seguimos teniendo la rotación y que siguen habiendo mazos que no he comentado. Y en este caso, ya que he hecho una explicación de lo que está arriba, lo que no en rotación, pues vamos a centrarnos en por qué os voy a mostrar ahora mismo el mazo del PTP, el mazo de Hades, de Negromante. Negromante ahora mismo no está por su mejor momento, pero gracias a que la gente sigue las tier lists, pues mira tú por dónde, ahora sí que se puede jugar y bastante bien, porque esto es lo que os digo, mucha gente se fía tanto a las tier lists que no experimentan por sí mismos, no estudian el meta, no estudian lo que se está jugando y los que más o menos, yo me considero uno de ellos, sí que lo hacemos, pues vemos dónde podemos tirarte las flaquezas de los jugadores y en este caso es previsible lo que nos va a jugar, así que vamos a jugar nosotros nuestro mazo de Hades y este mazo de Hades está bastante bien porque se centra en unas mecánicas bastante insoportables para nuestros rivales y en este caso es donde nosotros tenemos que rascar, ¿por qué? porque ya viste lo que pasó en SeaO, ganó Forestal, ganó Manaria y ganó también otro mazo de esos, pero no ganó la PTP, no ganó Negromante, entonces la gente se ha olvidado por completo de esto, no ven habitualmente en sus partidas tampoco esta clase, ven Dimensional, ven Elana, ven alguno ahí que también lleva dragones pero no ven esto y esto es molesto muchísimo porque tiene unas formas incontrolables de ganar la partida si le tienes que destinar un poquito de tus turnos iniciales para ir matándote bichos al mismo tiempo que controlas al rival y en eso vamos a hablar ahora mismo largo y entendido de cómo está montado este mazo pues primero vamos a ver el mazo de PTP, mazo de PTP, PTP es Path of the Purgatory que es como se llama el amuleto que nos deja caer Hades cuando muere o cuando lo jugamos por su base de atajo que sería el camino del Purgatorio, pues este es un mazo que aunque hay gente que le gusta llevarlo de otra manera que ahora os voy a explicar cómo, a mí me gusta llevarlo de esta forma y porque me responde mucho a mi forma de jugar tenemos el coste, está bastante bien repartido, estituando que tenemos aquí una laguna en el turno 6 pero tampoco nos importa porque de turno 7 para arriba, ¿qué es lo que tenemos? tenemos a la carta esta, el hechizo, que este es brutal, muy importante para turnos finales de la partida y para activación del amuleto en sí mismo tenemos al Ángel Máquina que lo vamos a jugar siempre que podamos por coste 2 y la mecánica del mazo, así que pensar que esto es de 5 para abajo porque todo lo demás va a ser para utilizarlo de otras formas ¿qué es lo que tenemos? pues vamos a empezar por los combatientes 21 combatientes en el mazo, de los cuales Hades podríamos descontarlo porque no lo vamos a jugar como combatiente prácticamente nunca ¿y qué son esos combatientes? pues tenemos el goblin mecánico ¿por qué? porque es un objetivo bastante fácil de matar nos proporciona una cura y eso siempre está bastante bien aquí hay gente que se lo quita para meterse en otra carta que comentaremos después pero ya os digo, no está mal, sobre todo porque tenemos a Lady Grey si queremos resucitar a algo, que no sean los robots que trae el dron de huesos o que trae el Ángel Máquina, pues es una opción a tener goblin y la atrapasueños, es más probable de que tengamos más copias de estos que hayan muerto previamente antes que la negromante y pueda resucitar a algo importante más que nada yo lo llevo por eso, pero ya os digo que hay variables Lady Grey porque nos devuelve un bicho a la mesa si es la atrapasueños nos proporciona la atrapasueños en juego que nos puede proporcionar el amuleto después si no es el goblin, que el goblin al morir nos da una carta y esa carta al jugarla también proporciona otra sombra es muy importante eso y también tenemos aquí más combatientes el dron de huesos, como ya comenté, es un combatiente muy importante en este mazo porque él al entrar deja otro combatiente o sea, ya son dos almas y cuando él se muere, deja otro más por lo tanto, por coste 4 estamos teniendo prácticamente asegurado tres sombras, a no ser que nos lo exilen ya os digo que hay veces incluso que la gente intenta exiliar esto no lo entiendo pero bueno, si eres clerical una escritura ennegrecida puede venir bastante bien tirárselo a él porque es muy molesto tanto él como la atrapasueños más combatientes tenemos por aquí pues a Cerberus Cerberus, coste 5, pone dos cuerpos en mesa y encima si tienes más bichos les proporciona la habilidad, cuando llegan evoluciones de que al morir hace un punto de daño a un visualatorio esto viene muy bien para hacer un turno previsor de un kurt de parte de una lana ya que ese kurt es bastante probable de que lo dañemos bastante a no ser que tenga ya el amuleto de lana entonces no tendremos daño suficiente como para poder matarlo pero si le bajaremos mucho la vida como para poder matarlo con la poesía maléfica el malice porque son dos puntos de daño que tú eliges donde van y más en fantasmitas en el caso de que no tenga guardianes y que más combatientes pues el ángel máquina ya estaría no necesitamos muchos más combatientes porque todas las demás sombras van a venir porque las fabricamos nosotros matando a cosas jugando a hechizos con las cartas que nos proporcionan estos bichos volviendo a jugarlas y tenemos obviamente los mayores fabricadores de sombras que tenemos actualmente en rotación uno de ellos sería el núcleo del alma el núcleo del alma es un amuleto que está muy bien ser jugado en turno 3 ya que nos proporciona que cuando evolucionemos a un bicho que normalmente vamos a preferir que sea la propia Cerberus entonces vamos a tener 10 sombras aseguradas con esto y eso es muy pero que muy importante porque es que se activa cuando esto cuando algo evoluciona pero él se exilia no contéis con la sombra de cuando esto se rompe así que cuidaden con ello pero aquí viene una cosa muy importante ¿qué más cosas tenemos para generar sombras? pues tenemos esto de aquí la explosión de huesos es un hechizo que a mí personalmente me ha gustado por eso lo he incorporado hay gente que no lo contempla pero a mí me gusta mucho porque es invocas esqueletos y además son 3 esqueletos son 3 cuerpos en mesa o sea 3 futuras sombras más la sombra del hechizo 4 sombras por coste 5 haciendo 3 puntos de daño a un bicho donde tú quieras como mínimo porque si tienes más esqueletos de antes pues haces mucho más daño esto no es el mejor hechizo de matar bichos no lo es pero es el mejor que al mismo tiempo que hace bastante daño nos está proporcionando un montón de sombras y ¿qué más tenemos para matar bichos y al mismo tiempo tener sombras? pues tenemos obviamente esto la extracción del alma por coste 3 haces 4 puntos de daño a un combatiente enemigo y si usas funeral entonces robas una carta funeral recordemos lo que era era de que para usar funeral debes tener al menos un espacio libre en el lado del tablero para poder bajar a un combatiente y un combatiente pierde todas sus habilidades que sería el que tienes en la mano excepto aquellos de modificar puntos de ataque y defensa o sea te importa bien poco porque va a ser desde la mano no va a estar bufado no es el que sea un propio Nicola y total para que pierda todas sus habilidades lo único que lo haces es convertirlo en una sombra entonces cualquier combatiente pues puede ser cualquiera por ejemplo una Cerberus en fases finales de la partida puede que te moleste jugarla como combatiente cuesta muchísimo entonces puedes utilizarla para matar a un bicho con esto y robar una carta es muy importante eso poder profundizar en el mazo porque necesitamos encontrar cuanto antes a los Hades y los núcleos los núcleos preferiblemente o ya os digo antes de los turnos en los cuales nos quedamos en evoluciones porque es donde les hagamos partido aun así recordad es un núcleo por coste 7 lo podemos jugar y nos devuelve un punto de evolución así que no os preocupéis en el tema de tener suficientes sombras porque las podréis tener en caso de que tengáis el núcleo o estéis jugando constantemente bichos ¿qué más que hacemos aquí para poder robar? pues tenemos la conversión del alma recordemos que fabricamos fantasmas tanto con la atrapa sueños como con el malice así que esos fantasmas no se mueren como tal se exilian una forma de sacarle partido después del combate sería poder matarlo nosotros aunque se exilien esto proporciona una sombra y robaríamos dos cartas profundizando muchísimo que no lo necesitamos así que podemos activar por ejemplo algo a lo que Cerberus le haya puesto la habilidad pues también sería una opción que queremos también yo que sé matar nosotros al goblin porque necesitamos la cura o necesitamos sombras pues sería una sombra de la conversión del alma más una sombra del bicho que estamos matando todo eso por coste 1 y robando dos cartas y viendo que este es un mazo que se dedica a utilizar las sombras pues es 100% útil y otra carta que esta es la que a mi me gusta llevar en este mazo pero hay gente que prefiere no llevarla y llevar otras cosas sería la poesía del silencio el heraldo de negromante nunca destacado nunca destacado literalmente pero su hechizo no está nada mal porque por coste 1 robas una carta pero recordad tiene que haber un combatiente en mesa al cual le quites todas las habilidades y aquí viene el punto de los fantasmas porque un fantasma tiene la habilidad de asalto y también tiene la habilidad de que al final del turno se exilia recordad le quitas todas las habilidades asalto incluida así que procurar primero hacer lo que tengas que hacer con él y después le podéis tirar esto y después lo podéis matar si queréis con la propia conversión del alma entonces tendríais la sombra del fantasma cosa que no es lo habitual y esto es para profundizar en el mazo bastante bien y aquí viene una cosa de turno 4 que mucha gente no se da cuenta de que estás muy rota para enfrentarte a ciertos mazos por ejemplo clerical en la cual todos los combatientes aliados y enemigos pierden todas las habilidades y los cambios de ataque y defensa no se ven modificados todas las habilidades implica que también quitan guardias así que está bastante bien para poder rascar daños con las poesías maléficas en caso de que nos ofrecemos por ejemplo a un mazo de máquinas de vampiro que tiene buenos guardianes y todo lo demás o uno que tenga venganza que tenga acero activado tenemos que hacer daños poquito a poco pues estos fantasmas van a ser muy buenos para poder llegar a través de ahí y si utilizamos la poesía del silencio por coste 4 podríamos llegar a quitarle la guardia a los bichos rivales y entonces pensar a través de ellos es muy importante eso también otra cosa que tenemos para molestarlo a nuestros rivales es la lluvia celestial carta prácticamente indispensable en todos los mazos puesto que elana y lisiena están por ahí más elana por su verdadera potencia y respuesta ante todo pero lisiena es muy molesta y en este caso la lluvia celestial nos viene que ni pintado para poder acabar con todos esos problemas y ahora ya vamos con las joyas de la corona que serían el propio hades el cual vamos a jugar por coste de atajo prácticamente siempre que es atajo 6 hace 3 puntos de daño a toda la mesa aliados y enemigos y te deja el amuleto en mesa eso está muy bien pero recordad son solo 3 puntos de daño no es la gran cosa así que es bastante improbable que podáis matar muchas cosas con esto y cuesta 6 lo importante de esto es que vamos a poder limpiar relativamente bien las mesas de los rivales y después podremos utilizar todo esto para tener el propio amuleto también una cosa cuesta 6 por tanto los goblins que tenemos por aquí y demás cartas que son de coste 2 vamos a sacarle mucho partido en turnos finales por si queremos hacerlo así o incluso el drone de huesos podemos jugarlo a él y después tirar a hades por coste de atajo entonces mataríamos esos dos bichos tendríamos las sombras de eso más la sombra del hechizo de hades y todo esto es que él además se pone en el mazo y eso está muy bien porque aunque pierda la habilidad de atajo a ti te da igual que pierda la habilidad de atajo no lo vas a utilizar más así lo que te importa es que tenga la última voluntad que es el camino del purgatorio que te lo invoca otra vez el amuleto en juego cuando él muera por lo tanto este mazo tiene 6 caminos del purgatorio que es un amuleto muy molesto y capaz de cambiar la partida porque son 6 de daño todos los turnos al final de tu turno no como por ejemplo el de Lysena que es al comienzo del turno aún tiene el turno de respuesta al rival esto no dejas caer los amuletos consiguen las sombras y se activa ya directamente y entonces el rival si ha sobrevivido tiene que empezar a construir a través de la limpieza que tú le has hecho hay algunos mazos que pueden aguantarlo porque es de llenar la mesa y pegar a la cara en ese mismo turno o hacer habilidades al entrar bichos en juego en esos casos pues no es tan beneficioso pero es que ya has limpiado la mesa hacia el cabo y es lo bueno también jugarlo sin tener que limpiar la mesa simplemente por tener el amuleto pues está muy bien si no tenéis otra cosa mejor que hacer o porque ya os digo si no tenéis las 30 sombras es más beneficioso llenar la mesa de bichos para adquirir las sombras que tirar el Hades y así de paso te lo guardas en caso de que el rival meta bichos y esto sería todo exceptuando que tenemos una carta que es importantísima para poder rascar ese final de la partida que sería la corriente de almas por coste 7 al final de tu turno invocas zombies hastañar el tablero esa habilidad la vamos a obviar y no vamos a mirarla en nunca porque lo que queremos es el aumento de coste 9 invocas al azar desde tu mazo combatientes de la clase negromante diferentes entre sí hasta llenar tu lado del tablero recordar clase negromante y si tenemos la mesa sin ningún juego ocupado pues tendríamos ¿cuántos negromantes tenemos aquí? aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro ya van 3 4 5 por lo tanto con lo que tenemos en la mesa con lo que tenemos aquí en el mazo si tenemos la mesa totalmente vacía 100% de posibilidades de que vamos a tener un Hades en juego y eso es brutal porque ya os digo si quitas el goblin que es neutral y metes otra carta que sea de la clase negromante baja las probabilidades de que te toque ese propio Hades así que por eso yo llevo este mazo así tal como está montado ahora mismo y después aún encima invocas todos esos bichos los matas por lo tanto activarías la última voluntad de Hades dejando caer el purgatorio y después los huecos que queden en la mesa porque has matado bichos algunos no dejarán cosas entonces te quedarán huecos pues esos huecos se rellenan con zombies 2-2 por lo tanto es un turno 9 brutal y hay que tenerlo muy en cuenta de cara a nuestros rivales porque podremos dar un vuelco muy rápido en la partida porque recordad invocas a los bichos y los matas por lo tanto adquieres las sombras de esos bichos más la sombra del hechizo por lo tanto y entonces con coste 9 puedes estar teniendo 6 sombras en un turno y eso es brutal porque lo es porque es brutal y recordar si este Hades muere como criatura que sería invocándolo de esa forma entonces agregas 6 sombras al cementerio cuando muere así que estaríamos ganando 12 sombras fácilmente es una verdad brutalidad ese hechizo y seguramente vais a ganar muchas partidas gracias al hechizo más que a todo lo que habéis hecho antes simplemente tenéis que haber tenido la suerte y fueran tocando Hades para dejar alguna cosa así o los núcleos principalmente para adquirir las sombras pero es que una vez tengáis la corriente de almas a partir de la mitad de la partida esa carta es esencial gastarla en turno 9 porque ya os digo vais a sacarle un partido brutal y nada hasta aquí sería la explicación del mazo y ahora vamos a cambiar un poquito la cámara y vamos a enseñaros dos partidas en las cuales se ve el potencial de este mazo así que sin más dilación elipsis vale y aquí empezamos bastante fuerte vamos contra clerical clerical recordemos es el mazo abatir ahora mismo el mazo de lana entonces es complicado porque se protege bastante bien y todo lo demás aquí fijaros tengo una mano en la cual tengo dos cartas que aunque parezcan buenas de serie pues cuestan uno pero necesitan objetivos en la mesa o necesitan hacer cosas previas así que las obvio y vamos a ir primero siempre que puedas tirar el ángel máquina tirar el ángel máquina a no ser que te toque la trapasueños la trapasueños contra clerical es un poco arriesgada porque en coste 2 te la pueden exiliar pero si tienes suerte como esto entonces puedes estamparla y te aseguras un turno 3 que sería el amuleto que ya te proporciona las lluvias celestiales son muy importantes de tenerlas para más adelante en la partida para poder responder a las mecánicas que el rival esté jugando sus mecánicas de victoria entonces tú tienes que acabar con ellas aquí me juega a sorbrazos de acero la cual me molesta bastante porque no puedo pasar a través de ella pero yo voy a seguir a mi juego dron en la mesa y el fantasma lo estampo ¿por qué? porque no sirve otra cosa si vas a ir al final del turno así que pegarle un punto de daño pues no me molesta y gasta la lluvia celestial como ya os dije en la carta que tiene una última voluntad bastante decente ahí no podemos hacer nada pero fíjate en una cosa muy buena recordamos que me murió la trapasueños por tanto esta lady grey ya tiene un objetivo importante para resucitar que sería a nuestra loli también recordar lady grey es muy buena a la respuesta de los rivales porque todo el año que te hayan hecho previo ella te va a curar de tres y aún con los fantasmas seguimos molestando está teniendo un turno bastante bueno porque fijaros está ahora mismo el ana la juega ahora porque lo hizo en respuesta lo de la lluvia o porque no la tuviera entonces está bastante bien la sube el ataque o sea ha hecho un turno muy potente pero aquí nosotros cuando empezamos a jugar lluvia celestial nos lo cargamos y con el malice con la posición maléfica la matamos ¿por qué con esto y no con otras cosas? pues porque los fantasmas no nos importan ahora mismo no tengo el hechizo para quitarle las habilidades y así al menos me queda viva la loli que es una presión de mesa ¿me la puedes iliar? sí pero ya tiene que gastar ese recurso y perder bastante en el turno y ahora esto me gustó mucho lo que me hizo porque es un turno bastante decente pero yo fijaros que ya tengo a Hades en la mano por tanto voy a poder limpiar todo eso si me apetece aunque con Cerberus cabe pensar ser mejor porque tenemos siete manás y entonces podemos jugar a Cerberus y al Ángel Máquina y esto ya es brutal porque tienes la mesa llena para darle la habilidad de Cerberus y eso te implica de que es bastante probable que un Kurt salga bastante dañado en caso de que lo jueguen aquí turno siete juega doble Littwell porque se nota que partir por la mitad vas haciendo la lluvia a esa elana y esto ya le está en compromiso porque tiene nueve cartas en la mano como podéis ver y me va a parar de robar vale se ha curado mucho y va a poder responder a nuestras Cerberus pero a mi eso no me preocupa en absoluto porque fijaros tiene dos de culo y uno de culo y yo ya tengo el hechizo para el siguiente turno que es una verdadera brutalidad y aquí boom lleno la mesa con el Guglen porque quiero las sombras cuanto antes ese Guglen no me importa como competente lo podría haber jugado después pero lo que quiero es gastar lo máximo posible en este para que el siguiente turno por coste nueve tenga todo lo que necesito y ese Hades entrará y reventará porque tengo 25 sombras más las sombras que proporciona lo del hechizo más las sombras que proporciona el propio Hades es reventar la partida y aquí está Hades boom dos amuletos tres sombras y se acabó doce daño por turno no puede levantarlo aunque tuviera una lluvia podría matar uno de esos amuletos si tuviera dos lluvias podría matar a los dos pero aún le quedarían los zombies y el robot y eso es imposible además sabe que tengo aún los amuletos de las trapasueños por eso como podéis haber visto ese hechizo es una verdadera brutalidad y seguramente sea muy importante de cara a todas las partidas aquí vamos a ver otro mazo distinto y esto se nota que son clasificatorias que tengo poquitos puntos de máster porque la gente está experimentando para intentar salir de ahí y en este caso me gustó el mazo que nos ha jugado porque esta es un mazo que yo pensaba que iba a ser o de Lysena o de Maisa o algo así y no es un mazo de Belfomet que es muy tocho si no puedes llevarle tú el mismo ritmo pero aquí no pasa nada porque fijaros tengo la poesía del silencio y el ángel máquina el ángel máquina en juego ya esos robots no pierden ninguna habilidad pues aquí yo voy a pegar me gusta hacerlo en este orden por acostumbrarme porque como es una mecánica parecida a la de matar al robot para poder robar siempre me gusta más acostumbrarle de esa forma y el malice es una pena que no me tocará antes para poder aprovechar mejor aquí tenemos a nuestro querido Grimmir por lo tanto yo digo Grimmir evoluciones debe ser evoluciones ya guerrero legendario estaba rabia pero que me estás jugando hijo mío es como un pequeño popurrino Grimmir lo evoluciona no pasa nada porque Grimmir no me preocupa en absoluto y eso es el caro legendario para limpiar la mesa cosa que está bastante bien hecho todo se ha dicho tiene golpe letal ahí el Grimmir pero no me preocupa ¿por qué? porque tengo he perdido cuatro puntos de vida pero ahí está le deshilo el Grimmir y vuelvo a empezar ángel máquina llena con Wobling digo esto tiene que ser un mazo de maiza muy raro porque no para de llenar la cosa y aquí ya directamente tiro por Cerberus Cerberus está muy bien en este turno aunque el turno del rival es muy fácil limpiarlo la mesa que le presento yo lo que quiero es tanto tener la sombra esa como ya empezar ahí a molestar y que él tenga que limpiar la mesa porque sí hace un turno bastante bueno aunque se come dos puntos de daño y aquí es cuando desvela la potencia de su mazo ¿cuál es la naturaleza de él? y boom ya tenemos aquí a Balfomet veo que tiene un mazo totalmente lleno de máquinas por lo tanto tiene todo lo que necesita y ya acaba de robarse una eso sí es una máquina que cuestan todas 8 así que puedo jugar con un poquito de tranquilidad extracción del alma y voy a tirar ya por nuestra querida Nigromante ¿por qué he matado a la Trapasueños? porque así la tengo asegurada la Trapasueños va al cementerio como todas las demás ha perdido sus habilidades por lo tanto no los quiere en el amuleto pero el amuleto a veces es atraganta así que hay que jugarlo con un poquito de cabeza llena la mesa al máximo por si quiere matar a bichos que les haga menos rentable gasta un Greymir por lo tanto gasta todo el turno que ese sería el turno 7 y a partir del turno 8 ya empieza a jugar sus movidas pero yo ya tengo Hades y Hades con 27 sombras más la Loli esta pues se lo estoy explicando bastante fuerte lluvia celestial lógico va a gastar mucho ahí para poder limpiarla y tira de Sway Sway está bastante bien para poder matar aquí esto pero el lo de la el origen de la leyenda no la se ha compartido en este turno un Hades como ya os dije no os preocupéis gastarlo aunque no tengáis cosas que limpiar en la mesa y más aún sobre todo como este Belfomet ya tiene todo el mazo lleno de máquinas descomunales eso no me preocupa porque tengo 29 sombras y tengo un Hades en la mano y comentéis no es sombras al jugar el Hades por atajo tengo también el daño así que no pasa nada tiremos de Hades bueno primero hay que pegar con el fantasma porque también te pega a tu mesa no nos olvidemos de eso y que hago pues un drone de huesos drone de huesos tengo dos bichos en la mesa uno de ellos va a proporcionar otro bicho en caso de que me lo limpie está un punto de vida voy a generar un fantasma con el amuleto ya está no puedo hacer nada ante ello y esto es una potencia muy buena del mazo en la cual veis su verdadero potencial y nada hasta aquí sería el vídeo explicativo de este mazo espero que os haya gustado espero que os divirtáis mucho jugando este mazo porque lo es porque es muy divertido ya os digo las tierleys están para informarnos de lo que se suele jugar y por ejemplo mucha gente como no saben que esto se puede jugar actualmente y se puede ganar bastantes partidas con ello puede llegar a sorprender y aunque no es un mazo relativamente barato porque tienes ahí la legendaria esta tienes otra legendaria por aquí varias doradas no es uno de los mazos más caros que haya ahora mismo para montar así que siempre lo podéis tener ahí como una reserva de un mazo para poder divertiros y al mismo tiempo rascar algunas partidas y algunos puntos de clasificatoria yo veo que desde que he subido a master me resulta bastante más fácil ganar partidas para conseguir esos puntos así que os recomiendo jugar este tipo de mazos así divertidos también para tranquilizar un poquito la mente no jugar siempre lo mismo no es tan caros y experimentar un poquito qué es lo que os gusta más jugar qué es lo que os viene mejor dependiendo del horario porque esto el meta va cambiando a medida que van pasando las horas porque el sol está en una zona distinta del mundo entonces viene muy bien tener varias reservas de diferentes mazos y con esto le podemos sacar bastante partido y nada aquí ya me despido saber que en la descripción estará el mazo este y mis redes sociales en las cuales podemos comunicarnos facebook no sigo baneado pero recordad tenemos a twitter y discord en los cuales estamos todo el tiempo comunicándonos y compartiendo vivencias mazos memes lo que queráis y nada ahora sí que sí me voy nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra hasta otra Gracias.